Cuando ella era chiquita, se le montaba una salida, una salida, una papa loca, una papa loca. Se le montaba, pues ya era malito, ¿no? Y pues yo hacía lo mismo. Les gustaba en un león, el vestido, y se le paga. Sí, sí, oye. Sí, no, maldita. De ver, o sea, ¿cómo demoraron? ¿Será que pasaría? Me he extrañado a Talita que no. No es el que no. O sea, ¿qué pasa? Oye, tú debes.